Dale sin miedo, yo voy a llamar a Quinito, yo no aguanto esto, ¿no? No, claro, si no le corta ese pelo a ese muchacho No, 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 voy a entrar a buscar, espérate, yo voy a resolver este problema ahora Tú sabes que yo soy un loco, que cuando me cojo con una vaina Si Quinito no le corta ese pelo a Henry, lo matamos No, 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 porque las cosas se hacen con hecho, que se resuelve No, muy bonito, no, 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 no Un palo el video Merengue Muy bonito, ese pelo parece una vieja bruja Una foto de Quinito y una foto de Henry, para que sepa de qué le estamos hablando La gente hay que informar, la imagen, la televisión hay más Merengue Merengue, te amo, podemos ir al aire un minuto, y perdona, me pedí permiso Ahora me pasa lo dejando, dice que no estaba en el aire, ahora me cuido Yo no sabía que estaba en el aire Merengue, puede salir un minuto al aire con nosotros, ¿no es que te gana? Claro, dale Ah, ok, Merengue, te amo, que bueno te quedó ese video de Ricarena Te la comiste, Quinito Mendes, felicidades hermano Gracias, gracias hermano, como los rayos del sobol, tú sabes que estamos en verano Y entonces me dio con hacer un tema de verano a Ricarena Ricarena tiene un tiempo trabajando con nuestro hermano país de Colombia Que es un país que ama el Merengue, que quiere mucho a Ricarena Lo han hecho el grupo número uno de Colombia Y yo agradecido de ese país tan hermoso, como Colombia ¿Qué podemos hacer con Ricarena y Quinito? El video de Ricarena y Quinito como foto Merengue, mi motivo de mi llamada es para felicitarte Porque tuviste la iniciativa hace más de veinti... ¿Cuántos años tiene Ricarena? ¿Ventitrés, veinticuatro? ¿Venticinco? Está polo veinti algo, veinti algo Veinti algo, Quinito ha sido una de tus mejores ideas Y ha sido una de tus mejores inversiones Si me colocan el video de Ricarena, no sé si es una promesa No sé si fue algo que te dio, que tú lo aceptaste Si no le corte el pelo, tú se lo corto yo a Henry Parece una vieja chismosa bruja vecina Ya eso está, ayer martes Inclusive lo vamos a grabar Cuando lo vayamos a cortar, lo vamos a grabar para ponerlo en todas las redes sociales Ah, tú, yo no me equivoco Con todo el respeto El martes No, no, tú ves Merengue, tú y yo habíamos hablado de esto alguna vez No, 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 no Nunca, porque yo soy un tipo que está ubicado Merengue, si tú ves la portada del nuevo disco de Sergio Vargas Sergio está blanco ahí y joven de veintiún años No, mira eso, mira, perdona, espera Déjame llamarte videollamada, mira esto, Quinito Estas vainas están jodiendo a todas unas Las vainas que le llaman como es Eh, eh, Photoshop Mira, Sergio Blanco Esos son los filtros, los filtros No, 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 pero Jen Quesada, si no Sergio está blanco Merengue, ¿me estás mirando? Sí Merengue, Sergio está blanco Y parece que él fotochó con el pincel, quisieron ayudarlo Y Sergio tiene que parece a Michael Yasun, eh, mira eso, mira, mira eso, mira Está al revés ahí, déjame ver si lo veo ahí Sí, ahí lo ve, tú lo ves ahí Déjame ver aquí videollamada Jen Quesada Míralo ahí, míralo ahí, ahí está Merengue, yo creo que aquí, aquí sí Merengue ¿Está conmigo? Sí Ok El hecho es de que las cosas se dicen como son No hay que andar con rodeo Henry sabe que yo lo amo Y era mi hermano Y Sergio es mío Pero las cosas hay que decirla como son Henry parece una vieja vecina chismosa, bruja En el 2023 con un Kelly Abusador No, 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 no Por el... Parque está pasando la pelada de Henry Amén Por todos los medios digitales Amén Merengue, te la comiste, te felicito El video está muy bien logrado Vamos a verlo otra vez Sentido Común Porque estamos hablando de Ricarena en el video Que Ricarena, el éxito como rayo del sol es lo nuevo Ricarena, una inversión maravillosa Quinito, te felicito Qué colorido Qué moderno se ve el video Ricarena Que gran parte de su 80% de radio de acción Porque si ahí está el dinero Y la fama Y el éxito No digo yo Yo me voy a mudar para Colombia Igual que Ricarena En Puerto Rico Lo quieren mucho En Nueva York De verdad Merengue Que te felicito Y tú sabes que somos tuyos Y qué bueno que Ricarena esté de vuelta Con su público de República Dominicana Merengue, te amamos Gracias a ti Y para adelante más Bueno, Ricarena Arriba como los rayos del sol ahora Lo nuevo Qué bueno Y Emilio Ángeles Te saluda Merengue Quinito No voy a preguntarle Cómo se siente, por favor Quinito Sí Dímelo mi hermano Tú sabes que yo soy parte De tu historia de Ricarena Cuántos momentos Claro Agradables Cuántas situaciones históricas Madrizo que es cual galden Y sobre todo Que fui parte Generacional contigo Con la fundación De tu proyecto musical Y luego Ricarena Un fenómeno musical Ricarena ha sido Sin lugar a dudas El principal fenómeno musical Que ha batido En Puerto Rico Yo recuerdo Gilbertito Santa Rosa Entrevistándole en el Manhattan Center De no, hay unos chicos ahí De Ricarena Que me tienen a mis hijas Puerta loca Es decir, Ricarena Es un compromiso musical Y sobre todo Que surgió Surgió Después de la crisis Del año 1994 Entre Balaguer y Peña Gómez Surgió Ricarena Como un meteoro musical Te felicito Te quiero Sigue triunfando Quirito Mendes El hombre Merengue A seguir trabajando Por el merengue Yo entiendo que Ricarena Le hace falta el merengue En eso que estamos Trabajando duro Que bueno Felicidades merengue Y cuando le corte el pelo A A Henry El martes El martes Que lo traiga Dímela a esa vecina bruja Porque eso es lo que parece Una bruja El sabe que yo lo amo Jerez Tú eres mío Bendición hermano Gracias merengue Te amo Mal ando hermano Ese es de lo menos malo Porque no hay uno Que sirva Yo no había visto Una cosa más mala Que un artista Peña Sosso y yo también No enemigo Dice que yo puse un audio A Sosso le olvidó Las veces que le iba Atrás de mí A la N103H Con un moreno alto Que nadie lo quería A Sosso En el 90 Cuando salió Que lo botó La rocabanda Que era tecladista Por eso le olvidó Todo eso ya Pero no es así Dice que yo puse un audio Que no le gustó Yo no había visto eso No hay una cosa más mala Que un artista Yo le puse Pero Yo vi una entrevista De Rubi Pérez Con mi hermano Silvio Mora Que yo lo que hice Fue dar grito Porque a mí me echan La lágrima Yo no podía creer Lo que yo estaba viendo Señores Rubi Pérez Quiere justificar El favor que yo le hice Porque yo lo dije Ahora el que habla Y te hizo un favor Y lo dijo Y ya te pagó Oye Que justificación Hermano Usted falló Usted no tuvo detalles Conmigo Es como Gloria Reyes La del PRM Que yo la hice diputada Y nunca más supe de ella Usted no tuvo detalles Conmigo Usted está en su mundo Y yo en su mundo Yo tengo 25 años Enemigo de Zacarías Ferreira Ustedes no nunca han visto A Zacarías Ferreira En un programa mío Y yo una vez Hace como 12 años Me acerqué a él Y lo abracé Y yo le dije Hermano No vamos a pasar La vida entera Enemigo usted y yo Y lo abracé Y lo entrevisté Y después le dijo A Zacarías Va a seguir Y pachá Yo lo dejé entrevistar Y estuvimos juntos Todo porque ese muchacho Y José Tabar Dijo que él metía droga Y el hijo de él En la escuela Se lo dijo a un amiguito Y él me condenó por eso José Tabar Ese que usted ven ahí Que murió Que dijo que Zacarías Metía droga Pues Zacarías dijo Que como es posible Que a un programa mío Yo siendo hermano de él Yo iba a permitir eso Pues Zacarías Ferreira Y yo tenemos 25 años Enemigo Y yo nada más le dije A Zacarías Le mandé a decir Con mi hermano Cercé Que en esos momentos Era Manny y Edé Pues Cercé está ahora Con Con ¿Cómo llama? Con Ay, 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 ay Con Alajaza Ay, 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 ay Yo nada más le mandé a decir A Zacarías Zacarías Fernando Villaló El artista más grande Que va a este país Duró 25 años Enemitado Con Freddy Verasgoico Freddy hizo su accionar De vida Y Villaló En Soladell Vivió Freddy Y vivió Fernando Zacarías Vivido Y yo vivió Por mi lado Yo inocente Ahora si soy yo Que digo Zacarías Ferreira Un drogadicto Ay, sí Pues yo no dije eso Bueno, muchachos y yo Tenemos 25 años Que ni nos vemos Ni nos hablamos Ni nada Para mí uno de los mejores Bachateros Que es un artista raro ese Tú mencionas Los Bachateros Y tú no mencionas Zacarías Porque tú no lo tienes presente Es una vaina rara Es como los merengueros Tú dices Toño Rosario El Torito Los Rosarios Y Peñazoso No te llega Es una vaina rara No, no Tú dices animadores En la historia Jackie Núñez Freddy Brajoico Corporán Julie Carlos Tú llegas donde a mí Tal vez de temprano Domingo Bautista Al final tú llegas donde a mí Tal vez de temprano Tú llegas donde a mí Pero con los merengueros Tú dices Wilfrido Vargas Johnny Ventura Los hermanos Rosario El Torito Sergio Vargas Pero tú no llegas Peñazoso No te llega Es una vaina rara De verdad Y una estrella de músico Y bueno como gente Un ser humano Obsesional Pues yo dije que puse un áudio Y él se encojonó conmigo Por eso él no se encojonó Cuando iba atrás de mí a Santiago Para que le pusiera ediquito Era la N603 Que andaba con Moreno Que tenía una mujer de Moreno Hace 30 años eso Rubi Pérez Que fue en el 98 Donde a mí a Sabadaso A Telecentro A buscar dos mil pesos Y yo le dije ¿Qué te pasa? Que estoy jodido Digo no, no Porque espera Te voy a echar pleito Fui y hablé con el Toro Y me dijo No Luis Medrano Me dijo que ese tipo Muy complicado Lo mandé para Nueva York Lo dejó esperando A la mercado Seis horas En una recesión No le puse atención Volví Lo traje pasando domingo Le dije Le dije Vamos del Toro Yo no quiero nada Con esa gente Y hicimos una producción De Chan Tú vas a volar El Toro Debía cinco millones Porque llevó a los Toros Van a Chabón Y yo me hice responsable De cincuenta mil dólares Juan Pablo no quería Porque Juan Pablo quería Miriam Cruz Y yo insistí con Rubi Compramos una jipeta Le pagamos una casa Por un año Rubi se pega Eso ya pasó Nunca tomó un detalle Conmigo Yo me toqué En Baní Porque la gente Cree que es dinero Es dinero Mi problema Con Gloria Reyes Esa muchacha Que ustedes ven Es que yo la hice Diputada No la conocía Nadie Y un día Ella se me acerca En el aeropuerto Y yo digo Yo no sé quién tú eres Porque ella ganó Y nunca más Yo supe de ella Pero yo no soy amigo suyo Usted puede estar en el gobierno Usted puede manejar Su pera Usted puede hacer lo que usted quiera Porque usted no tuvo detalles Conmigo Rubi Pérez Usted puede hacer lo que usted quiera Usted es mi hermano Y yo lo quiero Ese loco Una estrella Rubi Pero no ha tenido Usted detalles conmigo Oye cuando vendimos La producción De los setenta mil dólares De chan Lo primero Como que sacaba Fue a lo de él Digo yo no Ese dinero hay que pagarlo Y el toro Veinticinco mil dólares Un de César Moto Mercedes No Y Juan Pablo cogió Veinte No Porque yo ganaba Siete mil pesitos En ritmo del sábado Y yo Oye debiendo cincuenta mil dólares Yo dije Hay que buscar ese dinero Y lo pagamos Y mira Rubi Todavía viviendo Que Rubi No viene a este programa Porque ¿Por qué es que Rubi No viene? ¿Rafi Martínez? ¿Por qué es que no viene El programa Rafa? ¿Por qué es que no viene? Porque yo hablo mucho ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice Rubi? No, no El Cuando llegue al país Él va a venir Ahora que se dice Lo va a venir Tranquilo Que uno cuando hace un favor Y lo dice No, yo lo quiero Él es mi hermano Además la esposa Loca conmigo Que Dios la tenga Y una gran dama Cuando tú te hagas un favor Y tú lo dices Ya tú estás pagando Hacer la nueva Para justificar Cuando tú estás mal Cuando tú fallaste Yo me encontré con él Yo lo quiero Y le agradezco Él me dijo que Él tiene mucho precio Y yo también No que me debe su carrera Que Rubi no puede escribir Esa historia sin mí Porque cuando Rubi Estaba en jodido Fui yo que lo levanté Que él no lo quiere admitir Eso es otro problema Que por cierto Tuve que lamberle la naga A Gabriel Grullón Lambérsela no Meterme en la habitación Pedírselo de rodillas A Rubi Y Gabriel Grullón Que es todo el testigo Me dijo a mí Que yo tengo problemas Con Rubi Pérez Que Dios lo tenga en gloria A Gabriel El problema con Rubi Es con Roberto Rodríguez Y yo dámelo a mí Que Rubi tuvo que ir Para Nueva York Porque tenía un pleito Con microondas La gente de Para los motores unidos Que eran los reyes En ese momento Y yo tuve que Lavarle la bolsa Comérsela A Roberto Rodríguez La ambérsela no Porque tú sabes que Roberto no es Gabriel Yo no juego con el artista Yo no la amo Y yo tuve que Yo tuve que lamberle No, no, no Pero Rubi Yo le olvidé todo eso No hay una cosa Más mala Que el artista dominicano Ingrato Malagradecido Se le olvida Mira a Vladimir De los ilegales Hay uno más malo Que ese muchacho Nacido en esta tierra Ese muchacho Vladimir De los ilegales Tiene Una suena En el infierno Porque ese muchacho Es malo Pero señores Félix Cabrera Acaba de decir Que Romeo Santos Es malagradecido Ingrato Pero Félix Cabrera No se equivocó El que creó Ventura Julio César Anda por ahí El pobre Están malos Romeo Yo una vez Duré tres años El amigo El Torito Pregúnteme por qué Porque yo fui Y le dije En Hombrera En Nueva York Y qué fue tan grande El daño Que el Toro te hizo Porque lo menos Que tú puedas hacer Es ponerse Al Toro Como si fuera Un trompetito Que gana Dos mil pesos Por baile Y se lo manda Con el mensajero Y esto cumplí Y esto cumplí Tres años Tres años En hablar ¿Cómo yo trato Al cocodrilo Mi papá? Súper bien Súper bien Súper bien ¿Por qué? Se siente agradecido De ti ¿Por qué? Porque tú Cada vez que él Te llama Tú le respondes ¿Por qué yo respondo Al cocodrilo Y lo respeto Y lo quiero? Porque tu papá Me dio la mano Me dio la mano Exactamente Porque nunca se me olvidó Nunca Nunca